Ay, esa es una excelente pregunta, ya. ¿Cómo mantener las lanas ordenadas y si hay una forma más fácil? Ya. Yo no soy el mejor ejemplo del orden, lo confieso. Pero sí tengo alumnas que son súper ordenadas y cuando he visto sus cajitas de lanas así totalmente ordenadas, siempre me quedo maravillada y las envidio porque la verdad es que yo nunca he podido, siempre he sido así media dispersa, pero ya les cuento lo que he visto de estas alumnas súper ordenadas que mantienen sus lanitas y sus cajitas preciosas así por colores. Entonces lo que ellas hacen es envolver las lanitas en cartoncitos, se llaman como bobinas, y hay bobinas para envolver tus ovillitos. Por ejemplo, acá tengo un ovillito y creo que por acá atrás tengo unos cartoncitos. Por ejemplo, estas son unas bobinas y estas sirven para enrollar acá las lanas. Por ejemplo, acá tengo una de estas lanitas. Entonces, si tengo mi ovillito de lana, cual sea el tamaño que tengan, van acá. Es así, tienen que tomarse el trabajo de organizar, envolver sus lanitas. Por ejemplo, acá estoy enrollando toda mi lanita. La voy a poner toda acá en este cartoncito. Y la idea es que hagas esto mismo con cada una de tus lanitas. O tus hilos, en todo caso. Para los hilos también existen esta clase de bobinas, que son más pequeñitas. Estas son un poco más grandes porque son para lana. Y nada, se envuelve, se envuelve, se envuelve. Y una vez que tienes todas envueltas, ya las puedes organizar en tu cajita y las vas organizando por colores. Acá estoy terminando. Tienen esas pestañitas acá, entonces ahí atrapas la lanita, para que no esté ahí toda suelta. Y esta es una forma de organizar tus lanitas. Luego las vas poniendo así, como por colores, todas organizaditas en colores. Y ya, ahí las tienes bien organizadas. Otra forma de organizar tus lanas, bueno, sería que si no tienes estos cartoncitos, puedes hacer también con un cartoncito cualquiera, ¿no? Unas cartulinitas. Puedes ahí envolver tus lanitas e ir poniéndolas en filita, ¿no? Organizadas por color. Les voy a mostrar mi caja de lanas para que vean, que yo no soy el mejor ejemplo de eso, pero sí tengo alumnas que son a lo máximo con el orden de sus lanitas y las envío, de verdad. Miren cómo está mi caja de lanas. Es un desastre. Cuando quiero encontrar algo acá, la verdad es que solamente voy levantando y miren cómo está todo. Sí, un desastre, un desastre. Pero ahí voy encontrando mis lanas y los colores. Yo también tengo que poner en práctica el uso de estas bobinas, de estos cartoncitos para organizar. Pero bueno, ya encuentro un montón de excusas para no hacerlo y termino así con mi cajita de mil colores, todas enredadas. Así que espero que ustedes no sigan mi ejemplo y sí ordenen sus lanitas para que las tengan ahí y puedan ver todos los colores que tienen y puedan decidir mejor sus paletas de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!